Oigan, ayer vimos el comienzo de una de las mejores series que se han realizado aquí en Blablashow definitivamente. Es una serie de cuatro partes sobre la vida de Cantinflas en voz de su sobrino Eduardo Moreno a la parada. Y hoy tenemos una segunda entrega donde nos habla del gran amor de Mario Moreno, su paso a la fama y lo fundamental que fue para su vida la presencia de Mario Moreno Ivanova, su hijo adoptivo que lamentablemente murió hace un tiempo. Vamos a escuchar y vamos a ver este espectacular reportaje. Pionero del cine que contribuyó de sobremanera al auge del séptimo arte en nuestro país, mejor recordada como la época de oro del cine mexicano. La larga y exitosa carrera cinematográfica de Mario Moreno Cantinflas lo colocó en la cúspide de la fama, convirtiéndose en centro de atención, incluso cuando de su vida personal se trataba. Él era un poquito alegre, pero su única esposa que tuvo fue mi tía Valentina, que la conoció en las carpas porque su papá, don Gregorio, manejaba una carpa. Mi tía Valentina tenía dos hermanas, Tamara y Olguita. Y entonces, pues, se conocieron, se prendieron y hasta que se casaron. Valentina Ivanova, el gran amor de Mario Moreno. Era una mujer muy inteligente, ella sabía que había muchas gente alrededor de mi tío, pero ella se mantenía como una señora que siempre fue en su casa, una dama. Ella no se metía para nada. Alcanzar el cielo profesionalmente hablando fue solo uno de los sueños que acarició y logró. No así el de convertirse en padre biológico al lado de su amada Balita. Sin embargo, la vida les ofreció otras opciones. Pero a los hijos hay que tratarlos con mano dura. ¡Priétales! Seguro, y ahora que puedo. ¿Ya vio? ¡Ay, ya, ya! Cuando mi tío decide comprar al hijo Mario Arturo. Y mi tío pagó 10 mil dólares por este muchacho. Y se lo trajo él en su avión. Y llegó a la casa y le dijo, rusa, porque sí le decía, ahí está tu hijo, y se lo dio en la cama. Entonces mi tía se puso, bueno, como frenética, feliz de la vida. Claro, ya no lo gozó mucho porque mi tía murió. Pero mientras lo tuvo, ella fue la mujer más feliz del mundo. Porque mi tío no podía tener hijos. Eres téril. Con la llegada de Mario Moreno y Banova, llegaron también fuertes problemas que en ocasiones apagó la sonrisa del comediante. Cuando él empezó a crecer, ya los 12, 13 años, cuando se fue a Ohio Valley School en Estados Unidos a estudiar, cuando regresa, regresa ya con todas las adicciones del mundo. Ahí ya me aparté yo, le dije, aquí, está aquí. Y a partir de ahí empezaron los problemas para mi tío, porque él nunca pudo retirarlo de sus adicciones. Él quería tener un hijo. Banova no fue el único que adoptó. Él adoptó otro que yo conocí cuando yo era chamaco. Y este muchacho ya lo adoptó, no sé, como de 15, 16 años, ¿no? Y le decía a papá y todo a mi tío. Pero de repente, pues también tomó la decisión de irse. No sé a dónde, qué pasó, y ya nunca supe de él. ¿Qué puedo decirte que lo más importante en mi vida, ahora en este momento, es mi profesión y mi hijo? Mi hijo es mi espina dorsal. De manera que no solamente es todo, esto es una preocupación constante, es todo. Es decir, cuando se tiene la responsabilidad de lo que es un hijo y lo que uno quisiera que fuera, caramba, es una preocupación constante, pero estoy muy contento. ¿Qué historia estamos platicando ahora? Mientras estamos viendo nuestras caras son así de... Sí, 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 fíjate que platicábamos. Este hijo adoptivo, Mario Moreno Ivanova, que murió, ¿qué, el año pasado? Sí. El año pasado muere por una afección cardíaca, me parece. Tiene dos matrimonios, de esos dos matrimonios, son cuatro hijos los que tiene, pero dos de ellos están en este momento en un centro de rehabilitación, es el centro de rehabilitación de Julio César Chávez. Desde muy bebés. Pero que cayeron en adicciones, y Gabriel, uno de los hijos de Mario Moreno Ivanova, vivía en condiciones de calle, drogándose, vivía en un camión. Gustavo Adolfo Infante fue a entrevistarlo, fue al camión a meterse. ¿En un camión? Y aparte una señora que hacía quesadillas lo apoyaba y decía, es que yo le daría mi casa, pero es que está muy metido en las drogas, entonces le dejo el camión, porque no quiero que entre a la casa. Ahora, otro de los hijos de Mario Moreno Ivanova se suicida, lo encuentran muerto en un cuarto de hotel, y también a una de las hijas, su marido la golpea casi hasta matarla. No, es una historia espantosa, pero interesantísimo, verdaderamente, como Mario Moreno, como Cantinflas, ¿no? Pues tiene ese sueño de tener una familia. Así que el día de mañana tendremos otra parte de esta extraordinaria historia. Está picadísimo. Producción, me la pasan en Blu-ray, ahí va a decir DVD. Bueno, tú ayer me contabas justamente eso, en medio de un desayuno casual. Y la verdad es que estábamos hablando de cómo era posible que a alguien, hijo de alguien así, le puedan suceder esas cosas. Pero así es la vida, la verdad es que las drogas hacen que te pierdan. Sí, completamente. Es que qué fuerte. La neta, bueno, no se lo pierdan, porque así como estamos impactados, usted no sabe la impactada que le vamos a poner mañana.